Dos años de trabajo en taller de radio y televisión es lo que han tenido hasta ahora algunos alumnos de la Escuela Básica El Yeco y del Liceo Carlos Alessandri de Algarrobo, taller que está a cargo del profesor Manuel Rojas, comunicador audiovisual con trayectoria en programas de televisión de Canal 13. Ellos han sido los protagonistas realmente de esta historia. Yo he sido un instrumento que solamente suena en esta orquesta y le di una directriz quizás, pero fueron los talentos, aquí me encontré con talentos grandes. Los alumnos destacan la realidad local. Uno de los temas fue el trato que han tenido algunos choferes con jóvenes usuarios del transporte público y para ello hicieron un reportaje que finalizó con una campaña de buen trato. Pero, ¿cómo ha sido la experiencia para estos jóvenes talentos? Fue harto lo que hicimos, lo que pudimos lograr, que nunca pensé que íbamos a lograr tanto en un año. Que igual llegamos a lugares lejos, TVN, cosas que nunca uno iba a pensar a esta edad, llegué a hacer cosas. Conocí otro entorno que yo sentía ver, porque a través de las cámaras uno ve la televisión y ve una parte, pero cuando uno sale a explorar, veo todo tal como es. Las autoridades destacaron la participación de los alumnos porque una clase es lúdica, ayuda mucho más a que estos jóvenes aprendan a conocer las realidades de su comuna, de su entorno y a enfrentar el cómo se hace una noticia. Lo importante que es tener la opinión de todos los involucrados para desarrollar el tema lo más imparcial posible. Excelente, muy bonito. Estaba felicitando a todos los chiquillos, a los profesores, directorios, a todos los que están involucrados acá porque es una forma distinta de hacer educación a través de un canal de televisión educativa. Esto es también una estupenda noticia porque está viniendo una puerta muy potente para mejorar los aprendizajes de los estudiantes de la provincia y por lo tanto vemos en ella la posibilidad real de proyectarnos una nueva educación para las provincias de San Antonio. Si usted desea conocer el trabajo de estos alumnos, lo puede encontrar en https.slat.tvescolaralgarrobo.wixsite.com.slat.chile